Con la mano para arriba Con la mano para arriba Como si fuera carnaval Como si fuera carnaval Como si fuera carnaval Con las inmortales Con las inmortales Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Y ahora baila con los papis Y ahora baila con los papis Hola que tal mis amigos Hola que tal mis amigos Hola que tal mis amigos Me queremos saludar Me queremos saludar Ahora todos a bailar Ahora todos a bailar Ahora todos a bailar Todos aplaudiendo Y todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Música 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 Estoy tan enamorado De mi negra Un poquito a poco La 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 Mi negra linda Nunca me vengas Música 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 Hola que tal mis amigos, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, con las imortales, con las imortales, con las imortales, de Roby Revilla, de Roby Revilla, de Roby Revilla, de Roby Revilla, de Roby Revilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola que tal mis amigos, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, como todos en silencio. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Háganme una boya! ¡Sí! ¡Háganme una boya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!